Mi vida era normal, podía asistir a comprar un café o pasear con mis amigos, pero todo cambió desde que vi aquella noticia, era el primer caso de coronavirus en México, no miré en un meme, no pensé que fuera cierto, más tarde encendí la TV y me di cuenta que esto había llegado demasiado lejos, y que a todos, sin importar la condición social, color o religión, nos afectaría. Pero no todo es malo, aprendí el valor de la familia, me llevó mejor que nunca, aunque han habido problemas, siempre los sabemos solucionar, también me tuve que adaptar con algunas tareas del hogar, que entre todos no es tan difícil, me preocupaba por las personas que no tenían un trabajo estable y también por el desempleo, afortunadamente me olvidé rápidamente de eso, ya que el gobierno mexicano invirtió una cantidad grande en programas de ayuda para reactivar la economía. Bueno, ahora me doy cuenta que esta emergencia sanitaria y este nuevo virus va a cambiar mi vida por completo y la de todos los ciudadanos, y lo mejor es acostumbrarme a esta nueva normalidad para seguir todos con nuestras actividades.